Esta iniciativa es muy diferente porque estamos promoviendo una película uruguaya a 60 kilómetros. Por otro lado es una actividad que se va a hacer al aire libre el día martes, estamos convocando 18.30, en lo que es donde se hacen los espectáculos de Conrad, ahí en Biarritz y Bola de Artigas. Y la novedad es que, bueno, aparte de ser algo al aire libre, combina un poco de deporte, porque va a haber 20 estaciones donde pedaleando se va generando la energía para poder ver el audio y el video de la película. ¿Van a poder participar todos aquellos que se acerquen? Todos los que quieran venir, recomendamos que traigan sus sillas, sus butacas, sus sillas plegables para poder ver la película, y se irá rotando para que entre todos puedan hacer ese esfuerzo muscular para de esa forma generar la energía necesaria. Es una película, como decíamos, uruguaya, habla de una historia de un papá en los 50, de los 50 años, que con su vieja Meari del año 77 y con dos hijos 20 añeros, van atrás de un sueño que es salir a hacer un viaje para conocer un poco el mundo, pero que termina siendo un viaje de 4 años, más de 150.000 kilómetros, 45 países, y donde se combina situaciones entrañables que tienen que ver con la relación del padre con sus hijos, los desencuentros, las incertidumbres, los afectos, que estoy seguro que muchos se van a sentir reconocidos, porque es parte de la vida humana. Así que estamos combinando de alguna manera, bueno, un poco de actividad física, aire libre, promover cine uruguayo, con historias que son muy cercanas a todos, y también de alguna manera lanzando lo que es la actividad anual de todo lo referido a desarrollo de la comunidad, que como siempre tenemos varias actividades en conjunto con Sanatorio Mautone.